No me ves, claro que no me ves ¿Sabes por qué no me ves? Porque me estoy concentrando a la guata Y cuando me concentro a la guata ¡Le tiro la cabeza, conchito madre! ¡Le tiro la cabeza! ¡Hola, mi friend! Sean todos bienvenidos Verano, perdón Sean todos bienvenidos, chicos En el segundo episodio de... Este maratón de The Lost of Us 20 años después En el episodio pasado hicimos ya el inicio de esta serie Fue el puro intro Mataron a nuestra hija, mano Ok, llámano a la puerta, mano ¿Aló? Hola ¿Cómo estuvo tu mañana? Ah No tenías arial Pero qué rico, Che ¿Un trago? No, no No quiero Mano Son las 7 de la mañana y ya estás con una bebé ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End Teníamos que hacer una entrega Nosotros Teníamos que hacer una entrega Sí, bien Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas ¿Es así? El trato se concretó sin problemas Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé Dame eso Ok ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos dos nadie No tiene importancia Lo importante Es que Robert los envió ¿Nuestro Robert? ¡El Roberto! ¿Sabe que lo estamos buscando? Piensa que nos atrapará primero Ese hijo de perra es inteligente En la fantasma de la concha Ok Pues es hora ya Por fin es hora de entrar a la acción Wow, Mike Qué hermoso se ve esto Ahora sí, chicos Ya entramos ahora sí en acción Ahora sí vamos a jugar A ver Vamos a ver qué tal vamos con la historia Ok Y ahora sí, chicos Iniciamos con The Last of Us Aunque todavía no me dejan hacer algunas cosas Ok Pues bueno, chicos Pues según... A ver, con lo que escuché ahorita Tenemos que encontrar al tal Robert Que parece que nos traicionó Es que ese... Es que, chicos ¿A quién confía en un Roberto? O sea Malditos Robertos, oye Si hay un Roberto que no es traidor, oye No es traidor No... 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 Atención Los ciudadanos deben llevar... Ya... Wow Ok Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio Mira eso La línea de raciones aún no se ha abierto No debe haber mucho otra vez Creo que ahora sí empezamos bien el juego Bueno, más o menos Hola, señor oficial ¿Cómo está usted? ¡Wow! ¡Ey! ¡Calmada! ¡Calmada! ¡What the fuck! ¡Uuuh! ¡Sangre! ¡Sangre! Ok, no Ya, pues vamos a continuar ya A ver pues ¿Qué? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a cruzar la frontera? ¡Uy! ¡Qué chido! Parece que más personas están infectadas Ya ¡Corre! 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 ¿Qué? ¿Ese tipo nos va a disparar o qué? ¿Lo atraparon falsificando tarjetas de raciones? ¿Checkpoint? ¿En serio? ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Tiene ese checkpoint! ¿Alóman? ¡Hola! ¿Puedo pasar? No tengo mi visa pero... ¡Nomás! ¡Quiero pasar! A ver si puedo pasar a la tiendita aquí de los juegos Dejen de ver Eso es ¿Qué te han de pasar, hermano? Ah, bueno Al parecer sí tengo visa Me tomé el día libre Voy a visitar a un amigo Bien Pueden avanzar Gracias O sea... ¡Wow! Ok ¡Yo quiero ir a la tienda de juegos! ¿En serio? ¿Se ponen de locos ahorita? Ah, ok, ok L1 L1 para correr ya ¡Corre, corre, 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 corre ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Atención! El puesto de Control 5 estará cerrado hasta próximo a... ¿Man? Todos los civiles deben de saludar ¿En serio? ¿Yo quería ir a la tienda de juegos? ¡Mierda! Suficiente del camino fácil Véndete, ¿está bien? ¿Pues ya qué? ¡Cura tus heridas con un botiquín! Usa un botiquín... Eh... Usar un boquitín toma tiempo Asegúrate de estar en un lugar resguardado Equipa el botiquín con la cruzeta Y me está impulsado R2 Para comenzar a encintar Ok Entonces, a ver, R2 Oki-toki Perfecto Mano, ¿en serio? Es que... Yo nada más quería cruzar la frontera Nada más para ir a la tienda de juegos Porque quería comprarme la Switch Y... ¡Oh! ¡Mano! Lo había visto Y yo decía Este tipo está muerto Pero no se movió Pero ya me dan miedo todos ¿Luciérnagas? ¿What the fuck? ¿Qué onda con estas cerraduras de puerto? ¿Qué onda con estas cerraduras de puerto allí? Hola, mano ¿Está esperando su turno? Nos vemos Está dormido allí Bueno, chau, amigo No ande asustando a la gente, por favor Marlene está buscando a Robert ¿Qué crees sobre eso? No me gusta Mejor que lo encontremos antes Que las luciérnagas Ok Mano, en serio Se vuelve una completa locura ¿Aló? ¿Quieres tú? Hey, amigos ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera ¿Cómo está todo aquí? Estuvo tranquilo Sin señales de militares ni infectados Eso es lo que me gusta oír Y luego ¡Hey! ¡Oye! ¡Oye! ¿Dónde está? Ah, ok Mano No lo había visto Ok, pues vamos a mover esto De tanto esfuerzo Ok, pues ¡El costanero! Oye, mano Ok, ya está Ya, ¿esto está prendido? Sí, está prendido Uf, al mano Ok Oye, pero no me dejes aquí Man, espérate Man, espérate Uy Uy, 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 uy ¿Qué es esto? ¡Wow! No me hablen No me contesten Porque yo te disparo Bueno, haz que cada tiro cuente Uf, hermano Mochila, mochila Perfecto Mi linterna y todo lo web Perfecto Eh, pulsa R2 Cuando no Cuando no estés apuntando Para recargar Perfecto Bien, Texas ¿Qué pasa si te tiro Un tiro en la cabeza? Ok, ¿para dónde vamos? Eh, ¿para dónde vamos? Ok Eh, yo Tú, amigo Sube Ah, bueno ¿Estás listo? Sí, señora Toma Súbale Oye, pero ¿Me ayudas? Vamos Gracias Eh, man Man No le dispares, muero Sé que tienes ganas de disparar Qué chucha, oye Pero salta Aleluya Ok, a ver, ya Listo, 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 listo Ya, ya, ya No necesito tanta ayuda Sale, 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 sale Abre la puerta Buena Cierra la puerta Perfecto Ten cuidado Cuando no lo tengo Vamos a salir afuera Espérate, aquí no puedo hacer nada Aquí no hay nada La registradora Dentro del microondas, ¿no? No hay nada por acá, en serio Ah, no, no me voy a poner a investigar Chao Hola Hacía tiempo que no estaba afuera Es como una cita Soy del tipo romántico No, hombre Ahorita se ponen románticos ¿Cómo se van a poner el final, hermano? A ver, saltatela Muy bien ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar Una escalera Escalera, escalera, escalera No sé dónde hay una escalera Ah, voy a preguntar acá A ver si hay escalera Wow, oye la física, mano ¡Mira esa física! ¡Oh, chido, madre! Ok Eh, what? ¿Allá está la escalera? Ok, ahí está la escalera Ok, no la había visto No la había visto Pero aquí es y Ah, mira nomás Por favor, mire Y ponemos la escalera Buena mano Ladies first ¿Saben por qué Ladies first? Todo es relativo Por aquí Subamos Uy, man ¿Y qué tal una partida de billar? Ándale una partida de billar, hombre Le agregamos ahí este De prendas, oye Ya, a ver No hay nada por acá Siento que me hace Uy, mira Acá hay algo Uy, la linterna Uy Cacha, mano Lo que se oye En el control Escuchen Oh, mano Mira, nomás Wow No, pues era Wow, wow, wow Quedé impact Uh ¿Aló? Recoger pieza Para mejorar tus armas Uh, ok Nada mal Pulso el botón R Para encender la línea Ya me di cuenta yo Solito, hombre Uh, ya hay algo Eh, es un collar Colgante de losciérnaga Ok A ver Lulazo, mano Uh David Michael Vigil Un colgante usado Por los miembros De la milicia De las luciérnagas Bueno Ya tenemos una pista De que aquí son Unas luciérnagas, ¿no? Hermano Ya me está dando miedo El lugar No sé usted Pero a mí Ya me está dando miedo El lugar Un momento Esporas Ok, esporas Cuidado Máscara antigases Wow O sea, aquí sí que está contaminado Ve nomás esa Por cierto ¿Tenemos la cámara encendida? No tenemos la cámara encendida, mano Ahí tenemos la cámara encendida Buena Disculpen eso, chicos Pulsa R Digo, pulsa R Pulsa el círculo Para agacharte Ok Pasamos por acá Van Estoy viendo un cuerpo ahí Allí está nuestro culpable El cuerpo no es tan viejo No te veo Te veo Te veo Te veo Te veo Fuímonos 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 Mierda Wow, wow, wow Ok ¿Estás bien? Sí El cielo raso se cae a pedazos Cuidado Te veo Te sigo viendo, culiao Por aquí Ay, mano Ay, mano Me asusté Ah, no, no, no No me hagan eso Ya, a ver Fue, mano What the fuck Está vivo, está vivo, mano No, mano A la chucha contigo A la chucha A la chucha No, 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 no Give me Give me Agárrala Ahí está, buena Buena, buena, buena Una de la buena, mano Eh, no hay nada más por acá Así que nos fuimos Aló Aló Mano, no Oye, me estoy poniendo Ah, no Me estoy poniendo nervioso aquí Me estoy poniendo nervioso aquí Acá no hay nada Fuímonos No hay nada aquí Fuímonos Te veo Te veo Mantén pulsado el botón R1 Para concentrar el oído de Joule Ok, se llama Joule nuestro amigo Ok El botón R1 Mano, ¿qué onda? Somos un X-men O qué chucha Ahí hay dos tipos tragándose a alguien Acércate sigilosamente a los infectados Y no No sé qué más chucha Ahí hay dos tipos tragándose a alguien No me ves Ya, ¿dónde? Cállate la concha Y tu madre Listo, ya Ya, ya Ahora sigilosamente Nos acercamos No me ves Claro que no me ves ¿Sabes por qué no me ves? Porque me estoy concentrando la guata Y cuando me concentro la guata Le tiro la cabeza Conchito madre Le tiro la cabeza Le tiro Mano, mano, mano Andes de la cabeza Chuchito Mario Bien, esos son todos Ok Mano ¿Estás bien? Creo que te comieron un poco Pero bueno ¿Y tú estás bien? ¿What the fuck? ¿Ya estás bien? Por si acaso Ok Ah Pues bueno No hay más gente por acá, ¿verdad? ¡Conche tu madre! ¡Me asustaste! A ver, no Parece que no hay nadie más No hay nadie más Vamos a abrir aquí Con cuidado Ok Hay municiones Perfecto Vamos a recargar Por cierto Buenísima Buenísima, loco Quítase Ok Parece que no hay nadie Entonces Ah No sé qué estamos buscando La verdad A ver, vamos por acá arriba Espérate ¿Te escucho? Creo que son mis pasos No sé Me puse nervioso de repente A ver, vamos por acá Ya, bueno Aquí no necesito la linterna ¡Wow! Una nota Eh, nota para un hermano A ver, vamos a ver Vamos a leerla Ey hermano Estamos tan cerca Estoy sentado fuera de los muros Con la certeza de que nunca veré el interior de la zona Eh, mientras esperábamos que apareciera el contrabandista Eh, escuchamos aproximarse un escuadrón de soldados Eh, presas en pánico nos escabullimos hacia este edificio Eh, con la esperanza de ocultarnos de ellos Ninguno de nosotros se percató de las esporas hasta que fue demasiado tarde Estamos todos infectados, tenemos unas horas Tal vez un día como máximo Espero que el contrabandista venga a... Venga de todos modos para que, eh, al menos pueda hacerle llegar esta nota Ok Se infectaron al intentar entrar en la zona Ni modo Y todos se quejan de ello Tienes a todos estos pobres desgraciados deseando vivir en el interior ¿Cómo es que tengo lleno de lleno del inventario? Bueno, a ver Pues... Pues fuémonos, ¿no? Pues fuémonos Uy, mano, como que... Bueno, no está tan alto ¡Chucha! ¡Uy! Ah, aire fresco Ve nomás este pantano, ye Oye, mano Espérate Se metió como si nada A ver, por fuga de aquí Por que no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores Hey Si no estuvieran vencidos sería una buena idea Pues fuémonos, ¿no? Después de ti Vámonos Cubre la entrada Entendido Y entramos en otra zona oscura Bueno, no, esto no es... Ok, no está tan oscura No está tan oscura ¿Qué tabla? Uy, no, qué mal pedo, ye Ah, ¿qué dijiste, zorra? ¿Quién tiene el arma? ¿Quién tiene el arma? Ok, pues ya Solo porque te necesito con vida, ye Vamos a guardar... No sé cómo guardar el arma Ok, entonces Siento que va a salir un tipo acá, bien Te veo No, mentira, no te veo Ok, entonces agarramos la tabla Y se la pasamos Si puede ser más rápido, mejor Montas Montas Oye, mujer Ahí está Ahí te va Me la colocando en lo que yo llego Por favor Ok, con cuidado Crucemos Buenísimo, roco Nada de cuidado Todo el... ¡Bum! Y caen Una por acá Oye, espérame ¡Mujer! Por algo pasan los accidentes Espérate Oye, ¿cuánto falta, ye? Tremendo recorrido al mundo Y a la vuelta al mundo ¿Aló? No hay nadie De hecho... A ver, espérense ¡No! Espérate Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Mano, la cámara La cámara Ahí estamos de vuelta con la cámara ya Oye, ¿me quieres esperar? Espérate Te veo Mano, te veo ¿Pero qué, chuche? ¡Pero te veo y te doy! Ok, bueno Bueno, chao Uh, municiones de pistola Qué buena Aprovechando que estoy gastando lo menso Ya, buenísimo ¡Abre una puerta, señores! ¡Ah, eros amigo! ¡Perdón! ¡No sabía! ¡Perdón! ¡Ni soldados Ni los hombres de Robert ¿Está bien? Ok Oye, pero... Ah, pues ok ¿Y qué me cuentas? ¿Por qué me pones esa cara, oye? ¡Ey! Te estoy viendo Te veo Ok, ya sé cómo agarrar Está Yu-Gi-Oh! Aquí, oye ¿Tú qué, hermano? ¿Quieres un beso? ¡Qué chucha, güey! ¿Quieres un beso? Coño, che, tu madre ¿Qué onda, hermano? Yo tengo un arma ahí, eh Yo mejor me voy por acá ¡Uy! ¡Oh, tremenda WWE, versión! ¡Te la haces fácil! ¡Ey, espérate! ¡Dale una paliza! ¡Hazlo! Pero madre Todos me quieren dar besos ¡Mamá, no todos me quieren dar besos! ¡Levántate! ¡Arriba! ¡Oh, conche! ¡Toma de mierda, mamá! ¿Ya se murió? ¡Uy! ¡No me dejaste ver nada, imbécil! ¡En serio! ¡Uy, qué malo, oye! Eh, ya da igual, ya da igual Ya me la perdí ¡Ah, me di... Ah, ok, aquí Yo pensé que me había dejado, oye ¿Aló? ¡Uh, fue traficando! ¡Uy! Ok, cambiamos Al parecer cambiamos el dinero por los tickets Ya no se maneja la moneda aquí Ya no hay moneda a Nintendo, eh Ya no hay moneda Look for the fight Eh, mira... Mira para la pelea Eh, y un logotipo de luciérnaga ahí ¿Aquí vamos a pelear, en serio? Aquí vamos Ok, hola Hola, señores Déjenos pasar Ustedes tienen que dar media vuelta y regresar Si saben lo que les conviene Ah, no Ya gasté 25 tickets No queremos hacer esto Ven la vuelta Y lárguense ahora No me iré a ninguna parte sin Robert Exacto, men ¿Qué chucha? ¿Algo pasó con el control? What the fuck What the fuck, wey Fuck the police Oye Que buena, mano Mantente agachado detrás de los objetos para protegerte Ok, ya Te veo Te veo Mano, no, no, no Toma la mano, headshot Like a... ¡Pow, headshot! ¡Mano! Hola, mano ¿Estás bien? Tú también Ah, está bien Me tiene los ojos abiertos Está bien El tipo está bien El tipo está bien ¡Uy! Municiones Hola Permiso Voy a agarrar tus municiones Espero no te molesten Y nos fuimos ¿Qué dice? Remember who we were Ok, pues nos saltamos la barda Bien Bien Pásale, mana ¡Pásale, mana! Y nos fuimos Eh... Oye, ¿me echas una mano? Dame tu mano Ay, qué linda la güera Sobre, pues ¡Juga! ¡Oh! ¡Chantame! Ya sé que debo Ya sé que debo bajar de peso ¡Ah! ¡Oh! Ok, ya Entonces Se nos fuimos ¡Uy! ¡Mano, me asusté! ¡Mano! ¡Oye, me está asustando todo esto, oye! Déjame en paz, chicos Me asusto muy fácil Y más cuando son escaleras de no Así oscuras, oye No, me aterra Me aterra estar en las escaleras y oscuras Ok Bajamos Más de los tipos de Robert ¿Ahí hay más luciérnada, en serio? ¿Más bow headshot? Estoy seguro de que ella y Joel están en camino ahora mismo para aclarar a Robert ¡Mano! Ahí vienen Viene, 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 viene No debemos aceptar este trabajo No es nuestra decisión ¡Shh! 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 El sigilo te permitirá eliminar a tus enemigos sin utilizar municiones Ok Man se luchan ¿Se lo cargó? ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Pero quítate el medio! ¡Ahhh! ¿Cómo hago yo esto? ¡Ahhh! ¿Cómo hago yo esto? Oye, el tipo que él está viendo de frente ¡Fuck! No ¿Cómo hago esto? No, no puedo ver ¡No puedo ver! A ver, allá está el tipo de espaldas Chan, 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 chan A ver, no hay más tipos por acá, ¿verdad? ¡Fuck! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado! ¡Tengo conchito madre! ¡Buenísima loco! ¡Uy! Eso, conchetumadre, duérmete, 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 buena, 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 buena A ver, ahora le toca a ese tipo, ahora le toca a ese tipo Oye, mana, esto no es una competencia, espérate Comenzario en la colombia, conchetumadre Pero conchetumadre, ¿cómo se dio cuenta? Toma la conchetumadre, adiós Mándese, mano, buenísima, loca Tómalas, ahí quedaste Mano Oye, la llave, dame, give me Llave del depósito, ya Llave del depósito, no, pues cuánta información, mano Y cuál es el depósito, ya se está poniendo bueno esto, ya estamos peleando bastante A ver, voy a ver si por acá no estaban algunas municiones o algo Porque no me fijé, nomás entré a dar chingadazos y ya Ahora vamos a ver acá Uy, ¿está abierto? Está abierto, está abierto, está abierto, está abierto No, espérate No, dime qué Ay ¿Y no me puedo regresar? Ah, ya valió A ver, aquí no boté Haz un lanzamiento de arco con L2, arroja con R2 Haz un lanzamiento a ciegas, ok A ver Pues, chucha Vájense para allá ¿A dónde, mano? Man, mire mi ojo, es en serio al último segundo No me lo puedo creer Pues ya están aquí, así que pues, bueno ¡Ándese, mano! ¡Ándese! ¡Cierre el océano! ¡Mocos, conchetumadre! ¡Ándese! ¡Bum! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bum, headshot! ¡Bum, headshot! ¿Estás bien? Pues bueno ¡Qué bueno, mano! Ok, creo que me voy a llevar esta botella para sin las dudas Así que, vente para acá, botellita Eh, ya estoy lleno de estas cosas A ver Parece que no hay nada más Chicos, yo creo que hasta aquí lo voy a dejar en el episodio Porque ya son demasiadas peleas Así que, para el próximo episodio le continuamos Bueno, chicos, muchas gracias por ver Espero les haya gustado este segundo episodio de The Last of Us Espero, pues, como les dije Espero hayan disfrutado, se hayan entretenido Si fue así, por favor, hayanme con una bonita arriba Y si les ha gustado, te lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas, pero buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Que es donde te puedes enterar absolutamente todo lo que pasa en el canal Ya sea nuevo video, eventos, sorteos y demás cositas Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat Para que me sigas y te enteres de todo esto También en la descripción te dejo mi canal de Twitch Que es donde solemos hacer, donde suelo hacer, este más bien Transmisiones en vivo Así que, pues, si quieres pasar un buen ratito así en vivo Jugando juegos así chidos, bonitos, en vivo Pues ahí está el canal de Twitch Y bueno chicos, muchas gracias por ver nuevamente Y nos vemos para el próximo episodio de The Last of Us Espero que estén disfrutando mucho esta maratón Y pues bueno, cuídense mucho chicos que yo los quiero Adiós Chau! 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 Gracias por ver el video.